Hola gente de YouTube, esto es un nuevo video para el canal, esto es un nuevo video de Roblox Y estamos aquí en un nuevo video, aquí para enseñarles que hoy voy a comprar la nueva pec, porque no tengo para la otra pec, voy a comprar la pec Musaraña Elfo, gente de YouTube, y como ven gente de YouTube, tengo aquí mi lobo que puede viajar, me lo regalaron y está súper divertido gente de YouTube, está súper chulo, si lo quieren pues lo intercambio lo intercambio por un unicornio, por un unicornio montado, no mentira, lo intercambio por un perro santa, gente de YouTube, así que si lo quieren lo intercambio por un perro santa Ahora vamos a ir a, vamos a ir a la, a donde el evento de navidad, que por cierto está el 2xWiki por semana, o sea el 2x, por semana, el 2xWiki, y gente de YouTube, ya vamos a abrir, vamos a comprar la nueva Musaraña, gente de YouTube, tengo suficiente dinero, ay ya me están viendo los solicitos de intercambio, a ver que me da por esto, que me da por esto, eh? el dinero de santa, malo oferta, malo oferta, sería esto, y esto, y esto, sería esto, por eso el santa, Es buena oferta Gente de Youtube Si no quieren ver esta parte sal congelad No arresto No sabía Bueno gente de Youtube compramos Sin más rodeos Compramos la dulce La dulce musaraña en 3 2 1 Comprar Gente de Youtube ya tengo La musaraña Gente de Youtube Que Chula Viste como Se mueve gente de Youtube Wow gente de Youtube es genial Lul Tengo la nueva musaraña Gente de Youtube La intercambio por un erizo Que loco A ver que me da A ver si ese No se me fue Gente de Youtube Cuando acaba el video Acaba lo que Lo que tengo que hacer Acaba lo que tengo que hacer Comienza el tiempo Los breaks Voy a ver que me da por ese Por mi Que ustedes se van Ya ustedes saben Lobo Contable Rey diablo Oh No 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 Perdón perdón Esto 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 Lul Eso es buena oferta O no Yo creo que si No lo se No lo se No ha rechazo Claro Es que como tiene Muchas cosas Y es neón Obviamente no lo va a intercambiar Pero Ah no Yo iba a decir Que lo iba a intercambiar Por eso Pero bueno Voy a bajarlo Voy a darle Voy a pasear a mi mascota Musaraña Y vamos a darle de comer Vamos a ir a casa Vamos a sacarla Gente de Youtube Me gusta todo Lo que hay Nuevo De esta actualización Me encanta Gracias Neofis Por la actualización XD Muchas gracias A ver como come Come muy loco XD Lo recojo La musaraña Y voy a Y voy a hacer un corte Para hasta llegar A la Al lugar A la Isla de adopción Ya vuelvo 346 minutos Más tarde Gente de Youtube Acaba De hacer un corte Porque ya Ya llegué A la Isla de adopción Y aquí está todo Gente de Youtube Me puedo comprar Un huevo Si quiero Pero no No quiero Gente de Youtube Vamos a ver Todas las mascotas Que nosotros tenemos A ver Tengo esta 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 No tengo muchas Tengo el lobo Rey Diable Tengo el musaraña El reno El zorro ártico El cisne El panda rojo Yo creo que es eso Y nada más Que loco Me voy a comprar Uno de estos Después me compro Otro No lo voy a abrir Todavía Porque creo que Todavía tengo Para Para otro Espero que me toque Algo Ah Compré un huevo De granja Que tonto soy No me va a tocar Algo De interesante Me va a tocar Los de los huevos De granja Bueno Esta algo Bien Yo creo Yo creo que no tengo Muchas mascotas De granja La única Mascota De granja Las dos Unica Mascota De granja Que tengo El pollo Y el pato Es lo único Que tengo Gente youtube Si ustedes quieren Regalarme algo O alguna mascota Con gusto Lo hago Lo digo Porque Porque no tengo Muchas cosas No estoy diciendo Para que No estoy aprovechándome De las personas Solamente quiero Por lo menos Tener más cosas Bueno gente youtube Espero que les haya gustado El video Si es así Dale like Y suscríbete Al canal Para más videos Y si quieres Más videos De estos Si quieres Más videos De estos Pero comprando El erizo Solamente Necesito Que necesito Más robots Pero también Me apoyaría Si este video Tuviera 10 O 20 likes Más o menos Y nada más Gente youtube Me despido Adiós Excitante